Fernando González Iturbe, director general de la Fundación CEA. ¿Cómo se presenta esta operación salida a principios de julio? Bueno, pues se presenta yo creo que algo más entretenida en cuanto a volumen de tráfico que otros años. Porque por lo menos lo que llevamos de año, el tráfico parece que va creciendo y los que usamos habitualmente en las vías públicas vemos que la circulación va creciendo y la densidad de tráfico va creciendo. Por lo tanto, se prevé que a lo mejor haya más movimientos de tráfico que otros años. ¿Cuántos años se prevén más desplazamientos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Por lo menos hasta ahora sí lo ha habido, ¿no? Sí lo ha habido, entonces se prevé que sí. Vale, y coméntanos, ¿cuáles van a ser las zonas que van a romper mayor nivel de tráfico y eso también? Quizás las fechas, si va a ir alguna… Hombre, siempre las zonas costeras son las que más automóviles absorben porque la gente se va de vacaciones a las zonas de playita y al mar. Entonces, bueno, esas son las zonas más importantes con las que más hay que tener cuidado a la hora de planificar el viaje y las fechas, pues bueno, pues las de los puentes fines de semana. Fines de semana. El tema es luego ya elegir un buen día y una buena hora. Ese va a ser el problema de los conductores o por lo menos lo que sí se lo tienen que pensar. Bueno, y tengo entendido también que para estos meses de julio y agosto se produce mucho movimiento interior, ¿no? Sí, hombre, independientemente de los desplazamientos hasta las zonas de costa o las zonas de destino de vacaciones, luego hay movimientos, evidentemente, ya estando de vacaciones, que muchas veces son los más peligrosos, ¿no? Cuando uno va de viaje a lo mejor va más concienciado y tranquilo, va con la familia, va con bultos, va más relajado. Pero ya luego los movimientos dentro de las vacaciones o durante las vacaciones, en donde ya las prisas a lo mejor influyen algo mal, los trayectos son más cortos, pues ahí la seguridad vial a veces merma por esa inquietud de la gente de ir rápido y correr. ¿Y el tema de la estacionalidad? ¿Se está viendo en la estacionalidad un poco de esquema de coger una lincena, un mes, estacional, viajes más cortos? Pues yo no creo que este año cambie mucho eso. Sí, la verdad es que las vacaciones, hombre, no son... Yo tengo unos cuantos años, antes nos íbamos todos en agosto y en julio, ¿no? Pero yo creo que por lo que veo y por los movimientos que ha habido otros años, yo creo que no preveo que haya fechas, hombre, siempre las fechas de primeros de mes, finales de mes, las quincenas, es lo que la gente suele coger de vacaciones. Antiguamente cuando cogíos un mes entero, pues ya sabes que el quince a lo mejor había poco movimiento. Pero bueno, si esas fechas de inicio de vacaciones, quincenas, hay mucha gente que ya se va a semanas. Por tanto, los fines de semana es lo más... Lo que puede ser más peligroso. Vale, comentaros un poco. ¿Qué precauciones tenemos que tomar a la hora de preparar un viaje? ¿Qué recomendaciones podéis dar? Vamos a ver, sí. Vamos a ver, a la hora de coger un coche y viajar en coche hay varios factores. Uno que no controlas, que es el de la vía. Te puedes encontrar una vía en muy buen estado o una vía que esté en muy mal estado. Entonces, lo muy importante es que el conductor adecúe su conducción al estado de la vía. Se ve que la vía no está en buenas condiciones. Y aunque se pueda ir más rápido, pues cuidado con la velocidad en vías que estén en mal estado. Otro factor inevitable es ir en coche. Entonces, que el coche funcione en perfectas condiciones. La mecánica, las ruedas es muy importante. Una revisión del coche, del motor, el aceite, los líquidos refrigerantes. Y yo incidiría mucho también en las ruedas. En las ruedas que es, al fin de cuentas, el elemento del vehículo que te sujeta a la tierra. Y el que, bueno, pues muchas veces por mal estado te provoca accidentes. Y luego el factor conductor. Ir descansado, descansar, parar cada dos horas. Si uno se encuentra cansado, detenerse. Volviendo un poco a lo de antes, adecuar la conducción al estado de la vía, al estado de la circulación. Es decir, si hay mucha circulación, tranquilo. Distancias de seguridad, adelantamientos, eso es muy importante. Y dado que hace poco hemos hablado del tema de los puntos, aunque no afecta directamente a la seguridad, pues para no evitar sorpresas legales ni con los agentes de vigilancia del tráfico, pues yo volvería a aconsejar, dado que hemos hace poco hecho un informe y lo hemos presentado en prensa, ver qué saldo de puntos tengo. No vaya a ser que, por casualidad, no tenga saldo de puntos, no pueda conducir y me paren los agentes de la Guardia Civil o Policía Local y tenga que empezar las vacaciones en una comisaría. Sí, porque además, he entendido también que va a haber dispositivos especiales acelerando también por el tema de festividades en diferentes pueblos, etcétera. Sí, ahí está el tema del alcohol. Ahí está el tema del alcohol. Yo creo que no hay que reiterar, aunque bueno, parece ser que sí, pero no hay que reiterar que si uno coge el volante y no puede beber ni una gota de alcohol, no debe beber ni una gota de alcohol. Y sobre todo si lo hace, se puede encontrar con, ya no ese accidente, sino luego incluso los temas legales, pero lo más importante es la seguridad de los ocupantes del vehículo y del resto de los usuarios de la vía. ¿Y respecto a la fatiga? Pues te he dicho antes, descansar. Yo creo que, luego depende de las personas, una conducción continuada de un par de horas y descansar un poquito no está mal. Hidratarse, hidratarse, bebidas que me pueden hidratar, isotónicas. Yo del tema de las bebidas no puedo hablar mucho porque, bueno, yo soy más de bebidas isotónicas, pero por ejemplo, alcohol ni probarlo. Hace poco la Fundación Ciudad dimos el premio a cerveceros de España, la cerveza sin alcohol. Bueno, pues se puede conducir con cerveza sin alcohol, pero lo importante es descansar. En cuanto uno se note cansado, descansar. Vale. Y bueno, por otro lado, ahora mismo, ¿en qué situación se encuentra el firme en nuestras carreteras y también el parque automovilístico? ¿Cómo influye de...? El parque automovilístico es bastante viejo y bastante mayor, valga la expresión, entre comillas. Y hay un nivel muy importante, varios millones de coches, que están en una antigüedad superior a los 10 años. Y eso a la hora de un accidente, pues muchas veces agrava las consecuencias del accidente. Y evidentemente también a la hora de un viaje seguro. Es decir, no tiene los mismos medios de seguridad de un coche relativamente nuevo o nuevo que un coche de más de 10 años, ¿verdad? Entonces, pues eso es un factor que ahí está. Nadie puede hacer nada porque la gente, si no quiere comprarse coche o no puede comprarse coche, pues tiene lo que tiene y hace lo que hace y viaja con lo que tiene, pero bueno, sí, sí puede influir directamente en la seguridad vial. Perdón, estado del firme. Bueno, ya hay de todo. Hemos tenido un tiempo estos últimos años que yo creo que la crisis Sama ha hecho vernos por las carreteras, los que hemos viajado un poquito, en donde, bueno, en lugar de poner parches o arreglar, pues metes ahí una señal de peligro que puede haber problemas en la carretera y no lo arreglo. Parece que se está arreglando un poquito más, pero bueno, eso ya es la suerte que uno tenga. Ya se nota en las comunidades autónomas. Ahí ya son las administraciones titulares de las vías las que tienen que influir en el estado de la conservación, pero ahí, claro, ahí no solo es el Ministerio de Fomento, consejerías de las comunidades autónomas, ayuntamientos. Bueno, podríamos mejorar. ¡Gracias! ¡Gracias!